Cambiamos de información porque este año 2023 comienza con aumentos, en este caso, en la factura de luz que tendrá una suba aproximada del 8% y un impacto en el mes de febrero. Hoy estamos ya en la etapa plena de verano con las temperaturas más altas. Esto hace que las cargas en nuestro sistema eléctrico se tripliquen a lo que normalmente llevan en promedio durante el año. Nosotros siempre fomentamos un ahorro energético por nuestras redes sociales, haciendo campañas, el cuidado del uso que sea cuando realmente es necesario. Recordemos que los aire acondicionados son los elementos que en esta época del año son los que más se usan y los que más consumen. Por eso siempre sugerimos usarlo en el tiempo que realmente uno está dentro de la habitación que está refrigerando, 24 grados, o en mantener en el no menos. ¿Por qué? Porque si no el aire acondicionado nunca corta y siempre está el compresor funcionando y consumiendo mucha energía. No solamente para proteger el sistema eléctrico, la infraestructura de la zona, sino también para cuidar los bolsillos de nuestros clientes. Nosotros necesitamos que realmente usen cuando realmente es necesario usar, mantener las ventanas cerradas, tapadas con las cortinas, aislar los ambientes. Exactamente. Nosotros tuvimos una audiencia pública en julio del año 2022, es decir, el año pasado. En ese momento el gobierno provincial decidió no implementar la actualización tarifaria y hacerla paulatinamente y progresivamente a lo largo del año. Por lo cual en este caso priorizando y cuidando el bolsillo de las familias chaqueñas y en ese caso, en virtud de esto, actualizamos en promedio entre un 7 a un 8% de acuerdo al rango a partir del mes de enero. Del primero de enero y tendrá impacto recién en, o sea, llegará a los domicilios a partir de fines de febrero, marzo, con la facturación de lo que consuman desde el día de la fecha.